Esto es ¿Planta Baja? Esto es la planta baja del parking multi nivel. Tienes dos subsuelos, planta baja y dos piso para arriba. ¿Te puedes tomar una imagen de la rampa? Si, si. Mirá, si querés poder ver, vamos a subir por acá. Buen día. Ese núcleo que está ahí es el ascensor que va a tener monta cargas y por donde vamos a bajar los funcionarios a un túnel que es aquel paso que está por allá y va a conectarse por ese túnel que está abierto ahí a lo que es el nuevo hall de partidas. Por uno pasan los funcionarios y por otro van a pasar los pasajeros. Los que son funcionarios entran por esa esquina de ahí. Ahí donde estamos haciendo las bases, que hay tierra, ahí va a estar la entrada de mercaderías. Por ahí va a haber un dock de carga, van a parar los camiones ahí y van a descargar y van a bajar todo por ese túnel adentro de lo que es el hijo de partidas. Por acá. Y lo que son los pasajeros que a través del segundo subsuelo. Opa. Ahí abajo se puede ver. Si. Hay un túnel ahí que conecta directamente y sube con una escalera apareciendo por allá desde la puerta esa para acá. Ahí viene eso. Perfecto. Las puertas donde están. Las puertas donde están. Las puertas donde están. Las manuzas. Ok. Las automáticas. Y para acá podes ver otras. Ah ok. Allá. La que tiene la. Exacto. La que tiene la X. Si. Y esto que está acá de amarillito. Me parece que ya le dieron una prueba de color. Eso no estaba estos días. Si. Ahí atrás es donde está la escalera mecánica. Y la escalera de emergencia. De. Fija. Si. Perfecto. Vos vas a pasar por el túnel. Vas a aparecer por esas escaleras. O vas a aparecer por unos ascensores que están atrás de los vidrios. Abajo de este justo tensor que está ahí. Ahí están los ascensores y una escalera fija que sube al Zeppelin. Quiero bien chulo. Wow, bien chulo. a ver que tomo una imagen acá la isla 1 y la isla 2 y ahora vamos a entrar en la burbuja esta esto tiene ya los muebles definitivos todo pantalla LED, ese mueble son todas pantalla LED todo LED corrido no hay más monitores sino que todo pantalla LED ahí te producís imagen, televisión te vas a hacer partido de fútbol o te viajás a París cualquier cosa es más de comerciales ya tenés los check-in allá atrás va una mampara esta casi caícola como va a quedar falta colocar las dos telas acá y la iluminación que va a estar para 20 meses entonces este check-in para el 27 del 7 día más, día menos allá tenés vidrios ya colocados allá son más cortitos ve que están más juntos las líneas de aluminio nos mulion y se va a medida que se agranda se levanta empieza a candarse acá el vidrio es plano va siguiendo todo la silueta va siguiendo las cuadrículas es alto apoya sobre esas barras longitudinales que hay ahí que es aluminio entonces acá donde vamos a empezar ahí tenés ya el barrizol queda muy lindo estamos muy contentos como se trabajó el barrizol con alucobón en las puntas allá al fondo ves que tiene una franja blanca llega el negro y tiene una franja blanca del alucobón blanco y esto es una tela atenezada que se agarra de las franjas negras en las franjas negras hay sprinklers rociadores de incendio y acá tenés también más rociadores es que hay canino blanco que baja el pico y arriba de eso está el vidrio pasando por el aluminio y el piso va a tirar el fondo el pico del incendio este que sale acá para abajo lo que es acá viste lo que es la soldadura ya está maquillada que no se ve yo no veo nada pero está todo maquillándose es como si parece óxido eso es crudo y acá ya la van maquillando y la van trabajando que tienen que hacerlo sin estropear el cordón de soldadura tiene 400 toneladas de acero y 400 toneladas de vidrio y cuando le pongamos el vidrio arriba va a bajar un par de centímetros va a bajar la estructura metálica del Zeppelin está totalmente soldada no tiene un solo burón es la única estructura civil que está totalmente soldada solamente un marco está totalmente soldado como está el Zeppelin y por eso el jefe de soldadores y todos los soldadores son experimentados soldadores navales por acá vas a ver el paso vos te vas a caminar después tienes la seguridad te vas a chocar con esto y vas a venir a este estrecho vas a venir acá tenés el baño de lama caballero venís y te venís a Migraciones acá estos son los baños o sea donde está el cartel de desvíos acá empiezan Migraciones en este momento 48 puntos de Migraciones siguen y salís por ayer con el conector en esta primera etapa vamos a hablar de la izquierda porque el conector todavía no está construido ahí tenés una muestra de lo que va a ser el artefacto de iluminación que no es muy lindo de que manté así suelto pero bueno ilumina muy bien o sea acá va a haber un duty acá va a haber un duty ahí está Migraciones y el duty y mismo donde estamos parados va a haber un duty pero lo hablás un poquito antes las líneas aéreas lo derivan en aeropuertos ya por algún convenio que tengan y en otras directamente vienen con su arquitecto, con su trascendilla y su constructora a hacer los trabajos ya avanzando tenemos que ir desafectando áreas, reubicándolas dentro del aeropuerto, haciendo otras obras para hacer como unos pequeños encastres después de liberar esto, recién llegamos a este punto donde falta completar una loza y bueno, ahí ya si se va a desierro, también encontramos un espacio que no se, sabía que se contaba y hubo la modificación, pero si se amplió entonces eso también generó que se gane más espacio para más bajos estas son circulaciones de servicio donde vos podés entrar a los a diferentes espacios, a diferentes salas de acá sale todo, esto es lo que que sería realmente el corazón de todo el la terminal eso es lo importante todo este es el sistema de cintas que lleva todo el equipaje y lo lleva a dar vuelta por todo y lo distribuye a cada a cada lugar para que no se pierda ni se se atrevíe el sistema está muy avanzado ya y la idea es que esté en funcionamiento las primeras dos filas ya con puestas marchas para los que vienen todo el tema del tanque de agua hasta acá bueno bueno gracias 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 y